El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual conjuntamente con los varios ministerios que están presentes aquí, el Ministerio de Turismo, el Instituto de Patrimonio del Ecuador, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, los directores de las áreas del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual Hemos dado pasos adelantados respecto al otorgamiento de la tercera denominación de origen que es Café de Galápagos Un momento tan especial en la vida de los artesanos y las artesanas y de todas aquellas personas que con mucho anhelo esperaban este momento, gracias a los compañeros del Instituto de Propiedad Intelectual justamente Hoy nos vemos reconocidos por el Instituto de Propiedad Intelectual con la denominación de origen Consideramos quienes hacemos esta empresa que es un premio justo a un esfuerzo, a un trabajo dedicado a todo este tiempo Un grupo de artesanos en esa época presidida por el señor Rosendo Delgado tuvo la acertada decisión de pedir al Estado la protección por una denominación de origen Montecristo Imaginen todas las personas que detienen la cara directa o directa de esas denominaciones de origen Bueno, para mí es un orgullo haber escuchado este seminario y estoy muy agradecida por el IEP y las personas que han organizado todo esto para que nosotros nos dejan esta denominación de origen que vamos a servir de él para vender nuestra producción de nosotros Nosotros ingresamos, esto es lo que es la dominación de origen, no sabíamos lo que era nada, el significado En este taller, en este seminario he quedado bien empapado de lo que es una dominación de origen y eso me sirve a mí para transmitirle más que todo a los clientes que llegan a comprarme sombrero y a mi país, porque el país todavía no conoce lo que es una dominación de origen, es muy interesante Más allá del tema legal, más allá del concepto de la denominación de origen que se establece en la ley Existen personas, existen historias, existen saberes ancestrales, tradicionales Existen compromisos, asociatividad e incluso, crean o no, existen emociones Bueno, realmente estos talleres benefician mucho ya que nosotros como país necesitamos generar más denominaciones de origen De esta manera ayudamos a todo lo que son los artesanos, a las pequeñas microempresas para de una manera nosotros poner ya una marca en lo que nosotros hacemos y poder mostrarnos ante el mundo y poder proteger lo que nosotros hacemos acá en el país ¡Gracias!